Stanis, Salva y yo, al final es que la gente se ponga en contacto con la radio. Ya diremos cómo. La VAT tiene a la Judith, que va a ser un trabajo inmenso de llamar uno a uno para darles la oportunidad. Pastor Publicidad hará unos banners preciosos. La radio grabará unas menciones fantásticas. Y vamos a demostrar que Tarragona está viva, eh, cumpanch, que Tarragona está viva, que lo levantaremos y que lo vamos a explicar de todas, todas. Y que gracias a la publicidad también recordaremos a la gente nuestra diferencia competencial. No te salvas si quieres decir tú algo. O algo de periodista también, como soy también periodista. Yo es lo que os decía antes, ¿no? Yo creo que el pequeño comercio no puede dejar pasar esta oportunidad que le estáis dando en bandeja, ¿no? Nos estáis dando una herramienta que normalmente el pequeño comercio no puede llegar, ¿vale? Por capacidad económica, por muchas... Y nos lo estáis dando en bandeja. O sea, yo creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Y de aquí seguro que saldrán más ideas, como ya hemos ido teniendo durante este tiempo. Y Stanis, para acabar, haremos unos banners fabulosos para que el pequeño comerciante, ¿no? También vea que la creatividad, el diseño es clave para llamar a los clientes a sus tiendas, ¿no? Y a sus restaurantes. Y ahí están las agencias de publicidad y ahí están los medios de comunicación para servirles, ¿no? Claro, y espero, ojalá, que quede colapsado el estudio, ¿eh? Que tengamos que trabajar 24 horas para dar servicio al comercio de Tarragón. Ojalá, ojalá quede todo colapsado. Esto es un pez que se muerde la cola, o sea, es un circuito cerrado. Si el comercio funciona, las agencias y los medios de comunicación también funcionan. Muy bien. Compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Muchas gracias. Gracias a tú, Salva. Vale.